Vamos a darle honra y gloria al Espíritu Santo Esto tiene poder hermanos Vamos a decirme Padre, yo necesito que lo damos Aleluya Porque era un momento difícil en el que pasó, pareciera que ya no puedo Abrázame papi Gloria a Dios Necesito tu consuelo Dale palmas, dale palmas a la mano del Espíritu Santo en esta noche Y a su nombre Gloria a Dios Arábale a María Iglesia Arábale con tus palmas Estamos allí en el centro de guerra En esta noche, cantando a la voz a nuestro Dios Todo con el ojo Gloria a Dios Gloria a Jesús Arruina Dale, 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 dale Papito lindo Respóndeme por favor Papito lindo Respóndeme por favor Papito lindo Mira mi corazón Mira mi corazón Herido está Mira mi corazón Abatido está Mira mi corazón Herido está Mira mi corazón Abatido Papito lindo Respóndeme por favor Papito lindo Papito lindo Respóndeme por favor Mira mi corazón Herido está Mira mi corazón Abatido está Mira mi corazón Herido está Mira mi corazón Abatido está Ya su nombre y quien es el que vive y quien es el que reina y toda la gloria y toda la alabanza para Cristo y que se nos y que se nos va a rinar para Cristo Gloria a Dios vamos pueblo vamos pueblo y muéstame que en esta noche eres guerrero de tierra y alabar a nuestro Dios todopoderoso que suene las almas Aleluya Gloria a Dios alabale pueblo alabale alabale con la Dios Aleluya Papito lindo Respóndeme por favor Papito lindo Respóndeme por favor Papito lindo Respóndeme por favor Respóndeme por favor Mira mi corazón herido está Herido está Mira mi corazón abatido está Mira mi corazón herido está Mira mi corazón abatido está Abrázame, abrázame Papito lindo Ambrázame, consuélame, consuélame Papito Dios, consuélame Ambrázame, ambrázame Papito lindo, ambrázame Consuélame, consuélame Papito Dios, consuélame Mira mi corazón, herido está Mira mi corazón, abatido está Mira mi corazón, herido está Mira mi corazón, abatido está Ambrázame, ambrázame Papito lindo, ambrázame Consuélame, consuélame Papito Dios, consuélame Abrázame, abrázame Papito lindo, ambrázame Consuélame, consuélame Papito Dios, consuélame Abrázame, abrázame Papito lindo, ambrázame Consuélame, consuélame Papito Dios, consuélame Aleluya, gloria a Dios Padre Santo en el cielo de la tierra Ven en esta noche, abrázamos Ven en esta noche a controlarnos con tus palabras, Padre Te necesitamos, Señor Jesús Abrázame, abrázame Grito lindo, abrázame Consuélame, consuélame Papito Dios, consuélame Abrázame, abrázame Papito lindo, abrázame Consuélame, consuélame Papito Dios, consuélame Gloria a Dios, abrázame Necesitamos, Señor Jesús